A esto, ¿cuáles son las repercusiones? Los va a contar a través de nuestro móvil Martín Macor, trabajando en vivo en Paraná. Adelante. Gracias, Evangelina. Buenas noches. Un saludo para todos. Bueno, seguimos con las repercusiones en torno a este anuncio que ha hecho el propio presidente de la nación en torno a mantener las tarifas turísticas en lo que va a ser el 2022. Pero para tener mayor certeza en lo que tiene que ver con esta información, vamos a hablar con un especialista, en este caso, una persona que está vinculada con la Cámara Entrarriana de Turismo y que es Sebastián Bel, que es su vicepresidente. Así que, bueno, queríamos conocer un poco las repercusiones. Sebastián, gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es la primera lectura de este anuncio que tiene poco tiempo, pocas horas? Bueno, lo importante es que la Cámara Argentina de Turismo, que todos dependemos de nuestra Cámara Madre, tuvo una reunión con el presidente de la nación, donde en un diálogo muy ameno y muy sincero, tratamos de firmar un convenio hasta el 15 de marzo para cuidar al turista y para que los empresarios también cuidemos los destinos turísticos. Sabemos muy bien que la mayoría de los destinos de la República Argentina están en un nivel muy alto de reserva y ya cancelada la reserva, o sea, ya paga por este tema del previaje. Y lo que queremos es cuidar también los otros servicios que cumplen con el sistema turístico, la gastronomía, el transporte o los transfer y las excursiones, y de esa forma que podamos cuidar el dinero de todos los argentinos. Bueno, y después de marzo, ¿qué pasará entonces? Bueno, seguramente tendremos una nueva renovación del convenio, pero también es cierto que nosotros estamos buscando ampliar el previaje para que sea una política de Estado, y de esa forma esta herramienta que no hizo tan bien de repunte y de renovación de la actividad turística en los últimos dos meses, podamos seguir ejecutándola en lo que viene. Y eso va a ser muy bien porque las agencias de viaje, la transportación, la hotelería, ya han reservado y han cancelado la mayoría de las reservas y eso hace de tener dinero constante y que las empresas, después de un año y medio de estar paradas, tengan un flujo de caja para poder reactivar principalmente todos los servicios y el turismo. Bueno, básicamente estamos a días, horas de que comience el nuevo año. ¿Qué expectativas tienen para enero y febrero? Prácticamente enero está absolutamente todo vendido, digamos, en lo que es el mercado interno en la República. Sí, para todo, para la primera quincena de enero, por lo menos para la provincia de Entre Ríos, te puedo decir que estamos cerca del 100%, quedan pocos lugares, y el promedio de reservas, de reservas ya canceladas, para lo que es enero, llega más del 80%. O sea que vamos a tener un enero inédito si todas las condiciones y el tema de la pandemia nos deja funcionar libremente. Y para febrero tenemos un gran nivel de reserva y para el fin de semana largo de carnaval, por supuesto que la mayoría de los destinos que tienen eventos populares o este estilo, como el carnaval de Gualeguaychú, de Gualeguay, de Victoria, de Concordia mismo, tiene un alto índice de reserva, te estoy diciendo, más del 90%. Bueno, obviamente que hay que consultarte en torno a lo que está sucediendo en las últimas horas a partir del crecimiento de los casos de COVID. ¿Qué seguimiento están haciendo ustedes? ¿Cómo lo están analizando? ¿Cómo lo están viendo? Bueno, nosotros siempre creemos que estamos mirando lo que pasa en Europa y entonces, luego de cuatro meses con ese delay, llega acá. Entonces nosotros estamos trabajando desde el interno de la Cámara con los prestadores de servicios turísticos, haciendo foco de que la temporada la arranquemos fuertemente con todos los protocolos y también haciendo una campaña de difusión para que los turistas, para los que nos visitan, cumplan con los protocolos. También hemos tenido una reunión muy interesante con el segundo de la policía, el comisario Blanco, para ver cómo vamos a colaborar, no solamente para el cuidado del tránsito, sino también para los eventos populares que se va a pedir el sistema de doble vacunación, que podamos colaborar entre el prestador de servicios turísticos y quien nos cuida. Así que en eso estamos trabajando porque creemos que una marcha atrás sería terrible para nuestra actividad. Bueno, el pase sanitario, obviamente, entonces va a estar más que vigente. Sí, el pase sanitario va a estar vigente especialmente para los eventos populares que ya se están organizados para toda la temporada. Y es ahí donde tanto el prestador de servicios y el turista tenemos que trabajar en sinergia para cuidarnos y que esto no se vaya de las manos. Sebastián, te queremos agradecer. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muy bien. La palabra de Sebastián Bell, el vicepresidente de la Cámara Interrena de Turismo aquí en la provincia de Entre Ríos, haciendo una evaluación de esto que ha anunciado el propio presidente de la Nación en el transcurso de las últimas horas, como así también haciendo una evaluación del crecimiento del caso COVID y todos los reparos y todos los cuidados que debe tener, obviamente, la gente, el turista y los empresarios del sector turista. Gracias, Martín. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos con más información.